De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó 105 convenios adicionales a los que ya había denunciado la Auditoría Superior de la Federación. Por esta razón, se prepara una denuncia más en contra de Rosario Robles, presa desde hoy en el penal de Santa Marta, Acatitla. Para hablar a fondo al respecto, vamos a enlazarnos con el doctor Elías Polanco. Él es profesor en Derecho Procesal y Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias. A sus órdenes. Oiga, doctor, ¿qué significado tiene vincular a proceso a Rosario Robles? ¿Estaríamos diciendo virtualmente que es culpable? No, la vinculación al proceso no determina responsabilidad o culpabilidad, como usted dijo. Lo único que hace es que hay elementos para realizar un proceso. Los datos de prueba que aportó la Fiscalía nada más tienen valor para vincular, como dice, relacionarlo a un proceso. Oiga, ¿se pudo haber fugado? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se fugó Rosario Robles? Eso es lo que quiero decir. Ella estaba confiada de que el delito no amerita prisión preventiva. Entonces, no se fugó, como hacen la mayoría de los delincuentes. Bueno, no delincuentes, investigados. Eso es lo correcto. Pero aquí ella dijo, y según lo que aporta el Ministerio Público, es que viajó a un país y visitó varias casas. Bueno, pero no hay evidencia de que vaya a ir a vivir en ese país. Y que su domicilio que proporcionó no es. Y que también quiere, más bien pretendía localizar o tener un documento falso de domicilio. Bueno, esos no son elementos. La jurisprudencia nos ha dicho, ha establecido, que en caso de evasión, de fuga, debe de haber elementos objetivos, no meramente subjetivos, que el juez diga se puede fugar. No, la ley dice, para asegurar su presentación, excepcionalmente se dicta la prisión preventiva. Oiga, dígame una cosa, ¿quién sigue? ¿José Antonio Mead o Enrique Peña Nieto? Bueno, ahí no hablemos ahorita personalizando. Esta situación tiene varias aristas. Es como un pulpo con muchos tentáculos. Involucran a universidades, a empresas, a personas privadas. Y mencionan también que tenía conocimiento el presidente y el secretario de Hacienda. Si están involucrados, puede ser que también se les profese. Pero hasta ahorita no conocemos lo que se está investigando. La está armando, más bien en la carpeta de investigación, la fiscalía. Eso siempre es un secreto. Oiga, doctor, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Solo dígame sí o no. ¿Es una venganza política? ¿Es una perseguida política, Rosario Robles? Bueno, tanto así que podamos calificar como perseguida políticamente, no. Hay indicios de ejercicio indebido del servicio público al habersele dado conocimiento de los hechos y no lo estableció. El mismo Código Procesal dice que quien en ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de un hecho delictivo, está obligada a hacerlo saber al Ministerio Público. No lo hizo, no lo hizo. Inclusive, si ella no estaba participando, no solo solapando, debió detener a las personas y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Muy bien, doctor Elías Polanco, profesor en Derecho Procesal Penal de la UNAM. Gracias por tomar la llamada y por arrojar luz a este tema. Muchas gracias, doctor. Para servirle.